Música Para mi acta principal es si hay vida o no hay vida Si hay vida, nunca Si no hay vida, pues cierto, claro Eso es el debate fundamental, si hay vida o no Porque después entramos en cosas así Porque si hay vida, después el debate es mucho más Es mucho más profundo Porque claro, ¿qué pasa si un...? Si hay vida, el origen de esa vida no puede ser cuestionado, digamos, a la hora de abortar Si mañana tengo necesidad socioeconómica o no Por lo menos los pobres tienen derecho a matarme o rico o no O cosas por el estilo Pues digo, si hay vida o no, ¿cuándo empieza esta? Eso es lo que hay que determinar Y la iglesia, o la iglesia tradicional, es bastante lógica Porque dice, claro, tres meses, por ejemplo Tres meses menos un día, sí, tres meses más un segundo, no O problema es otro punto concreto y claro Pero el debate tiene que ir por ahí Pero el debate no que yo no aporto nada en este tipo de... No hay vida no, la iglesia, repito, es bastante coherente Y tengo que simpatizar con esa concepción Pero repito, esa cosa no va a poner porque no es un tema que domine Y sí, es un tema tan 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 poliédrico Porque es un tema, bueno, que tiene un libro muy poliédrico Y en general estuve en contra Lo que hay que hacer es meterlo en la cárcel Incluso en la vida real, cuando hay un aborto natural, no inducido O efecto no se trata igual que un nacido real No sé si me explico Abortos naturais, que por... Casi todas las mujeres de feito, muchas mujeres tuvieron abortos en los embarazos Porque falla o por cualquier cosa así Y no se trata exactamente igual tampoco Como una vida adulta normal Ni a nivel social, no se trata un entierro, no se me explico Incluso también la propia iglesia, reconociendo que hay armas No trata exactamente igual tampoco unas cosas que otras Entonces, pues yo creo que es un tema que sí que hay vida Pero hay algo de caberno Obviamente esto en contra de los abortos cuando efecto viable No? A partir de los cinco meses o así Esto en contra de la mente en contra, eso sí Ahora, otro, yo os repito Desde luego no es una subesofía que no me pague Ni que ojo, ni que ojo mente Ni que ojo, ni que ojo, ni que ojo